buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo si os acordáis del episodio anterior bueno por un lado esto voy a quitar esto de aquí vale se han hecho las herramientas ahora como se han hecho las herramientas queda libre a la industria concentrada así que nos pondremos con ello luego después de construcción haremos la de excavación 2 que más bueno la cosa está en que hay españa está haciendo las suyas yo me voy a quedar y nada pues un poco es esperar controlar y ir viendo por donde vamos tirando en un principio mi intención se ha formado tal bueno ahí se ha declarado la guerra siempre pasa lo mismo quería arrastrar así y va y hace esto bueno a ver si ya termina la guerra civil el partido en el poder no es comunista lo mismo con este no el el partido en el poder es no es no alineado para el gobierno de la españa nacional nuestra objetivo ahora con eso es meter pues esto un instituto superior técnico vale con esto ya ha terminado y fábrica civil porque muchas fábricas civiles porque de recursos vamos jodidos así que en cierto momento vamos a tener que ir comerciando así que necesitamos más las fábricas civiles que sobre otras cosas vamos a dejar ahora que fluya esto la guerra civil nosotros pues eso nos concentraremos en tener un buen gobierno de hecho he estado mirando un poco por encima y tiene un un consejero que me gusta que es este que de hecho es el donde quiero tirar que fijaros es digamos de mago fastidio no el otro el de integralista nacional ganancia de poder político más 15 estabilidad semanal más 10 es muy bestia así que voy a tirarme seguramente a este lo del sindicalismo nacional no entiendo lo de enmendaremos el error que cometió salazar al disolver el movimiento sindicalista nacional y al exiliar al francis al bueno francisco relao preto debemos legitimar el movimiento nuevo y traer de vuelta preto vale eso por un lado luego dictadura militar por fin tenemos el apoyo necesario para el cual asaltar instaurar la dictadura militar nos desentenderemos del nuevo estado y tomaremos las medidas necesarias para que portugal prospere en estos tiempos saciados y luego ya camisas azuis de apoyo bélico semanal y no tiene fecha límite tiempo entreno joder joder en portugal se puede hacer una facción super potente pues vamos de cabeza primero sindicalismo porque esto hay que hacerlo a fuego lento vale no no se puede ser consejero es más que necesario pero portugal se puede volver potencia y potencia cheta no no flojilla cheta cheta 39 37 vale 37 no pues por un lado eso lo hemos hecho y nos meteremos con el apoyo o sea los equipos de apoyo aparte deberíamos meternos de hecho bueno creo que lo voy a hacer ya un teórico militar vale más que nada para que esto vaya subiendo no se haya acertado no así no vaya a ser que haya elegido el naval o el aéreo que de hecho tampoco vendrían mal más que nada sobre todo por los temas submarinos ya sabéis muchos que soy fan de los submarinos también habrá que hacer el foco para tirar a españa al lado aliado o al lado del eje yo por mi parte tiraría al eje personalmente tiramos al eje y ya decidimos cómo controlar todo no el mapa o sea así si bueno si aquí me extiendo porque es realmente porto como portugal me gustaría tener un gran poder en áfrica sobre todo recuperar el cabo aunque es cierto que luego estará ahí los los del país bajo no que querrían vuelta eso pero portugal también estuvo ahí y sería una muy buena recuperación lo mismo que con brasil y demás vale ya hemos hecho este así que mientras voy a continuar bajando pues yo diría por aquí mejor 37 esto por aquí yo diría que sí actualizada ahora anda mira se han subido ahí por salamanca y todo siguen subir ahí hacia valladolid eh los cabronazos necesitan recursos y demás ahora ahora fusionar a los partidos para evitar que en este caso el carlismo desde caña pero lo ves es que a mí el francisco franco con lo de la junta militar y el no alineado me parece más correcto la verdad siendo sinceros pero bueno los de austria si eso es lo que desean le ha hecho una encerrona ahí gordísima están recuperando los republicanos vale camarilla que era el que contaba se ha morido uff pues a la banca la han pillado eh la verdad es que te la corto así y bueno ya que estoy que se me olvidaba eh integradista uff más 5 de investigación no está mal así que venga ah bueno también esto es verdad como esta esto esto no está revelado de hecho la risa también es que aquí podríamos entrar o sea si nos metiéramos de lleno a hacer ejércitos que yo creo que si se hace la dictadura militar se podría ver puede ser algo bastante gracioso eh Antonio Olivera Salazar más 50 de estabilidad cambio semanal más 10 alberto a ver estabilidad semanal más 50 pero luego es que que sea inestable le he quitado un 50 a ver pero si hacemos camisas azuis vale entonces al azar es buenísimo este hombre aplausos si le quita lo de república inestable vale básicamente vale le brindaremos la ayuda que podamos a ver pero mira voy a pausar pero porque quiero explicarlo o sea ahora mismo bueno compromiso de guerra civil sindicalismo nacional pero a ver tenemos este hombre que añade ese más 0 10 pero es que fijaos al azar si le quitaran lo de república inestable un más 0 50 bueno entonces es que es al azar vamos hace una estabilidad cojonuda no está mal pero la que se le haría segundo reequipamiento de la armada no lo que necesito sobre todo de recursos cuál es el que me puede dar dicho recursos ejército colonial no pero es que hay infraestructura en angola desarrollo del norte mira me añadiría 0 cosa que veo necesaria industria de excavación tusteno y de cromo no pues vamos a hacer una asimilación colonial vale necesitamos el mestizaje pues no nos falta nada así que esto le vamos a meter de lleno a los fusiles vamos a pillar otro más de acero entonces aquí pasamos a 16 o también podríamos ir y negociarlo con Hitler a ver pues todavía no hemos llegado al 39 así que vamos a centrarnos en esto vale ahí están por la sierra de madrid vale es que este pertenece a la provincia entera de madrid que incluye toledo de hecho con la provincia con la mancha y demás a ver cómo cómo van pero a lo mejor la guerra dura hasta el 39 sería gracioso pero por aquí ya no bueno han avanzado los franquistas porque tenía la zona de aragón pero la zona de aragón oriental se han avanzado bastante se están de hecho se están acercando a cataluña armas de apoyo 39 vale metámonos con esto y aquí además pues policía militar esto le vamos a confirmar confirmamos y a ver asimilación vamos a hacer infraestructura en angola o no vamos a pedir a la zona de aragón oriental pues van a pillar madrid eh pua pero toledo han conseguido repeler a un poco Está muy cachondo la cosa Pero bueno Yo la he acabado antes Qué mal por ellos Que no la hayan acabado ya Tiro a por otro A ver, experto financiero Hombre, yo tiraría por experto financiero Ahora que lo pienso Añade un menos cinco Luego ya si conseguimos más cosillas Esto va a ser, vamos Lo de república inestable Me da un poco de cosa Porque aquí no sé Cómo sería para quitarlo A ver, hice filtros Más de obra, político A lo mejor se quita con lo de la guerra civil No lo sabemos A ver Aquí dejemos que fluya y listo Esto no lo he hecho Así que cada vez acabamos Ahí ya tenemos dos Vale, ahí acaban de cerrarles en Madrid Y bueno, ahí ya han pillado La zona de Málaga y todo Está bastante guay Pues ahí poco a poco Ya está finalizando la guerra Buah, si de hecho Los anarquistas han pillado Valencia Que no es moco de pavo Y han pillado Brigadas internacionales Lo de la sociedad anarquista Me mola, ¿no? Aquí están Para las fronteras Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Jolín, es que lo veo Y tela Pero bueno Los anarquistas lo malo es que lo tienen difícil, ¿no? Para ganar la guerra Vale Vamos a poner artillería avanzada No Vamos a tirar más a vehículos militares A ver Compañía de logística Ahora lo leemos Primero quiero hacer esto Vale, esto por un lado Y caza, venga Tras una guerra civil Larga y agotadora Va, pues espérate Para... Que quiero hacer una cosa Para evitar que Franco me Me la lie Esto lo voy a hacer Así nos adelantamos Tras una guerra civil Larga y agotadora Bueno, los nacionalistas Sonidos bajo el mando De Francisco Franco Sí Menos mal que nos hemos Decidido adelantar 61 días Tal, vale Dice Podrían Obstacuarizar El esfuerzo Vale A medida que la nación Se centra En la reconstrucción Con sus industrias La ciudad es devastada Por la guerra Aún está por ver Los efectos De la fusión Ideológica nacionalista Bueno Lo típico ¿No? Así que nada Hola Hola, está mejorando Relaciones con nosotros Pues está bastante Wey eso Lo mismo yo creo Que lo suyo ¿No? Cumbre ibérica La risa es que justo La han puesto Como si fuera la mitad Bueno, realmente Sí Justo la mitad Cuando realmente Es un trocito esto Y luego el resto Es España Alemania reclama Memel Postpairos Memel Vale Dos Uno Así está guay Vale Pues Si aquí Nada Realmente nada Así que Perfecto Bueno Ahí Ahí sí podríamos Ese poquito Nos hemos puesto Treinta y nueve Si Pues ya O le damos Ahí para tener una artillería De mejor nivel Veintidós Con setenta y seis Al día A ver si pudiéramos Mejorar ahora Cumbre Ibérica Sesenta y ocho Sesenta y nueve Vale Vale Venga Vamos a hacerlo Del pacto Pero realmente Lo he hecho Y no me deja Ahora Desbloqueé la decisión Propuesta para unirse Al eje No veo nada Ahí Pero bueno No sé Quizás no funciona O vete tú a saber Unión soviética Portugal Quiere unirse A cometer Bueno Sí Claro Siempre Bueno Carreteras Vale Esto Si es necesario Crucial Vale Pues no me sale A lo mejor puede ser Un bug O algo Pero bueno Continuemos entonces A ver Qué pasa ahora Ahí está Lo de la España Nacionalista Con la bandera Recuperación Recuperación Nacional Supongo que se metiera Con la autarquía Ampliar el comercio De lo del eje Y garantizar La autosocencia Agriculta Porque dudo Que haga Lo de la ayuda Capitalista Hombre Si hiciera Lo de unirse A los aliados Sería Bastante gracioso Lo de apoyarse En los fascistas En los En este caso En los aliados Yo intentaría Hacerlo Fuera coñas Más que nada Porque el apoyo Capitalista Si es tan bueno Porque no Ahí estamos Artillería mejorada Pues Subimos la artillería Vale Ahí pues Lo dejamos Todo listo No han creado Facción Simplemente No sé Supongo que es un pacto Vale Vale Carreteras Puentes Y demás Ahí no podemos Nada Desarrollar Desarrollar El norte Angola Con el objetivo Eso de poder Controlar un poco Ahí nuestra industria Aunque bueno Aunque bueno La mitad Seguramente Se lo lleven Los otros Así que Mucho ojo Con eso También Bueno El fascismo Continúa Ahora en nada Llegará un 40 Pero es que Lo de la guerra civil No quiero ni de coña Pero claro Ya con un 40% Lo veis Ya podemos Lo que pasa Que dice Bueno Ganancia de estabilidad Base Menos 20 Es que Esa la cosa Necesitamos Un 80% De estabilidad Que como logramos La estabilidad Alguno preguntará Bueno Podemos hacer esto Por un lado No es malo O sea Ahora Fijaros Condiciones Laborales Mejoradas Pues un 0,60 A la semana O No sé Popular Del partido Gobernante Más 6 Y ahí Ahora poco a poco Que vaya subiendo Vale Ya va Por 4 Perfecto A ver si Sube más Estamos en el 39 Esto ya lo había puesto Así que me voy A centrar En el radar Anda mira que guay Podemos quitar uno Vale Eso por un lado Y por el otro A ver Desalvaré al sur De Angola Hostia Mucho Lo veo bien Lo veo bien La da caída De Nankin Una edad Trascendental Que jodidos Los japoneses Yo también Quiero repartirme Eso Es un pastel Muy goloso Ay Que jodidos La verdad La verdad Es que Siendo Totalmente Sincera El tema De Lo de la Obvivencia Es una Gilipollez Yo haría Lo de la Asertividad Luego lo de Cinco pueblos En igualdad Lo hice Y mola Por lo del tema De autorizar El consejo Legislativo Y luego tener Consejeros Rusos Blancos Me pareció Eso Sumamente Gracioso Ejército De los Cinco pueblos La verdad Las cosas Como son Están Genial Esto Le podemos Dar También Más Y mejor Que Es un Estado Ingeniería No No todavía Vamos a centrarnos Aquí Ahí en Formación de vuelo Esto Ya habrá Que subirlo Dos Vale La verdad Es que Como lo estamos Centrando Ahora mismo Está Mejorando Bastante 7 con 14 Ahora Y ahora puede Subir más Así que La cuestión Es hacerlo Añade una Infraestructura Una de fábrica Civil Cuatro Casillas De edificio Y bueno Que el suelo de Angola Debe ser nuestro Así que Es de las cosas Como son Podemos Continuar así Y listo Condiciones laborales Mejoradas Todavía Esto puede Mejorar Más Así que Sigamos así Y listo Desarrollar Subir De hecho Tengo curiosidad ¿Hay alguna cosa Que nos meta Estabilidad? Porque bueno El sindicalismo Esto ya lo hemos hecho Pero Algo más Restauración de la monarquía No No pero digo Fuera de Todo esto No Nada Pues tocará Esperar Espero que no Mucho tiempo Más que nada Porque lo que no quiero Es tener una guerra civil Ahora mismo Promesas de paz También podría ser Una opción Pero no me gusta Tanto Sobre todo Porque aquí ya Quita apoyo bélico Cuando Ni de coña Me parece bien eso Tensión mundial Mayor de 50 Vale Ya empieza El tema De los aliados Ya supongo Que luego Estará La repartición A Luxemburgo A la Bélgica Entra El juego Sí que Empieza fuerte Vamos a hacer Esto de Portugal Que le mete Un más uno Luego la promesa Es aquí Ya Son 90 días ¿No? De apoyo bélico Semanal Ahí En caso De necesidades Lo podríamos Hacer En una desesperada Para evitar Que no salte Esa guerra civil ¿No? Que es Lo importante Sería que no pasara Vale Pues aquí Ahora ya Países Bajos Está cayendo Vale Esto Tiempos de incertidumbre Empieza fuerte En fin Bueno Esto Yo creo que Lo vamos a ir Dejando así Para que luego Ya Con Cuando llegue El apoyo Ahí fascista A tope Y demás Pues nos pongamos Con El tema Supongo 76 A ver si puede Seguir Luxemburgo Ha capitulado Bélgica Creo que ha capitulado También Así que Ya es cuestión De bajar Hacia Francia Como estamos Viendo En la pantalla La risa Es Italia Que está Perdiendo O sea Le han avanzado Incluso Mientras que Alemania Pues vamos Es un máquina Se lo come Vamos Se los come Rapidísimo Pues si queremos Ir rápido Quizás Si sea bueno Lo de las promesas De paz Aunque no estoy Del todo Convencido En el sentido De que Bueno Podemos esperar Si no Y ya está O sea Es una jovienda Si pero Bueno Tampoco Es mucho Esperar Que haya París Esperar Que se crasea No No Es broma Es que se hace La Francia de Vichy Y bueno Como se hace La Francia de Vichy Ahora La muerte Rudolf Hess Interesante Porque querían Ir ahí A negociar Y ahí La Francia de Vichy Que la risa Es que no entra En guerra Al menos De momento Contra Pues eso Contra En este caso La El eje No Ni contra los aliados Ni contra nadie O sea Ahí la Francia de Vichy Ahí resiste Desarrollar Monzambi Que venga De hecho Es otro recurso Que necesitamos Así que No está Nada mal No está Nada mal Vale 14,92 Y ahora A ver Con esos recursos Adicionales Pues Ya tendríamos Un buen surtido Y la marca Se unirá A los aliados Vale A la Noruega Lo mismo Uy Ese se me ha quedado Atrasado 39 No 40 Uy Vamos a esperar No Entonces Bomba atómica Vale Justo Es que Porque pilla Justo El 40 Si no Vamos Y vale Pues Ahora ya Con Portugal Sería cuestión Ya de esperar Y ver Como Como actuamos Desarrollaremos Monzambique Y veremos Que tal Se da Todo Ahora A ver La cosa Está en eso Que Me da rabia Porque hice El árbol De focos Pero no me deja Ahora lo de Apoyar el eje O apoyar Al otro O sea No No le veo Ningún sentido Islandia Asume el control De las relaciones Bueno Pero ¿Por qué es eso? ¿Por qué Les ha pillado Por banda A los A los daneses ¿No? Economía de guerra Alemana 41 Vale Bueno Pues listo Las cosas Como son Lo vamos dejando Por aquí Cuidaros Y nos vemos En un próximo video Deosbol Deosbol Gracias por ver el video.